Mi nombre es Judith Abarca, soy profesora de Lenguaje de la Escuela Emilia Láscar, encargada del Departamento de Medio Ambiente de la escuela. El trabajo medioambiental que se ha realizado en la escuela, en las clases que se han realizado, en los talleres extraprogramáticos, se ha visto que los alumnos han logrado concientizarse y acercarse al medioambiente y a su cuidado, al igual que los apoderados. Por eso estamos cambiando Peñaflor. Peñaflor